Por la sonrisa, por la tez, y aquí lo tenemos ahora con capa azul, este es Black Magic, pero es un verdadero misterio. Dicen, Miguel Hinares, que este joven es hijo de un gran luchador. Es lo único que se sabe de él, de este hombre que estamos hablando. Por eso la incógnita que luce en la máscara, el hijo de... Sí, así es Arturo Rivera, de quien es hijo este luchador. La piel morena, se aprecian ahí los ojos de la Sousa Máscara. Muy joven este luchador, este no es tan joven, pero también es un excelente luchador, Fuerza Guerrera. El borarco universal de los Welters, y atrás, por Emilio Charles Jr. Ahora, ¿de qué viene el chacho Herodes de Nerón, o de qué? Pues de Herodes, precisamente, yo creo, este hombre que nos da cada sorpresa. Mira nada más, la estampa de Herodes. Este luchador sí quedó afectado, bastante, bastante afectado, después de ese lance, de ese estrellón que le propiró Maro Negra. Y ahí tenemos a quienes están en esta lucha, que se espera, salgan chispas, vaya momento para debut. Dicen que Gloria Trevi se inspiró en este hombre para la canción, a mí me gusta andar, de pelo suelto. Uno de los grandes luchadores de México, Don Emilio Charles Jr. Este hombre, al cual conocemos muy bien el misterioso, conocemos muy bien en el sentido de su vestimenta, que es espectacular, de mucho colorido, ante la magnificencia de músculos de Black Magic. Y decíamos, ¿qué paquete tiene este hombre para su debut? Vamos a escuchar. El momento. Estrella de la noche. Lucharán. De dos a tres caídas, sin límite de tiempo. Por el bando rudo, el enrachado, arrogante, invicto y siempre favorito, campeón mundial welter, el hijo de la merced, Fuerza Guerrera. El polipacético rudo, de una dinastía luchística inconfundible, el caucásico Emilio Charles Jr. Capitaneados, por el hombre que inspira a decirle, esta noche, Aves César, el robusto chicano, despiadado, decapitador de técnicos, Herodes. En la esquina contraria, en su debut, un incógnito luchador, de recia personalidad, el hijo y puntos suspensivos. No podía faltar, el incógnito técnico, que hace, de la victoria, un acto, y del triunfo, una realidad, el misterioso. Capitaneados, por el inglés, de Ébano, con envidiable musculatura, un luchador, exolímpico, Black Magic. Señoras y señores, aquí tenemos este platillo de lucha, una lucha, en fabulosos relevos australianos. Y para llevarles lo que aquí suceda, en lo que será la primera caída, directamente de tierras puréfechas de Huetavo, aparece el doctor Alfonso Morales. Gracias Miguel Hinares, saludos, hasta la unidad Santa Fe. A Víctor Gustavo Sánchez Nieto, a Don Raúl Sánchez González, y a Sandra Elizabeth Sánchez Nieto. A Kizia y Cintia Romero Terán. A Doña María Antonieta Domínguez de Camacho, de la colonia Huizachari, vámonos. A lo que será, la aparición, del luchador más completo, que ha venido en los últimos años, a la capital de la República Mexicana, Richard Smiley, Black Magic. Oye mi querido Raúl Sarmiento, ¿y se va a hacer este certamen de físico-culturismo, allá en la Arena México? Sí, 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 se va a hacer. Precisamente uno de los organizadores es Fuerza Guerrera. Y ahorita, como buen conocedor de lo que es un físico-culturista y de lo que es la Fuerza, pues observó la musculatura de Black Magic, y pues prefiere no tener mucho que ver con él. Oye, porque creo que este Black Magic tendrá amplias posibilidades, no sé qué opines. Totalmente de acuerdo. Mira nada más la actitud de Fuerza Guerrera, que ya se quiere ir. Fuerza Guerrera dice que me den mis pájaros, o mis ratones hamster, porque ya nos vamos. Mientras tanto, misterioso le está diciendo al de Charca, San Luis Potosí. Y vaya revuelo que ha armado este gran Davis, porque qué presentación, ya la quisiera cualquier luchador. Vaya revuelo, hoy que viene de efectuar la gira en el sureste, saludos a toda la enorme fanaticada allá de Mérida, Yucatán, muy en especial a Chucho Herosa, el popular chichonal, referi estelar de Mérida. El toque de espaldas olímpico sobre Fuerza Guerrera. Aquí lo está llevando para que aparezca, Ave Chacho. Dirían los enterados a Muchacho. Mientras que aquí aparece Ave Chacho. Smiley está diciendo que venga ese Rubicundo. Dice que tiene las características de un romano glotón. Aquí tienen a Ave Chacho para que se lo esté llevando Fuerza Guerrera. Un hombre que es verdaderamente sorprendente. El hombre que le gusta el alpiste, semilla de girasol y las deliciosas zanahorias. Hoy estamos viendo al impresionante hijo de puntos suspensivos. Un joven luchador que para empezar tiene estampa. Promete, es una maniobra. Créame que para ser luchador hay que parecerlo. Y este joven tiene Ave Chacho. Este joven, el hijo, tiene enormes posibilidades, Miguel Hinares. Sí, efectivamente, doctor Alfonso Morales, usted lo ha apuntado acertadamente para ser luchador. Bueno, pues por lo menos hay que parecerlo. Y este luchador, el hijo de, tiene estampa de gran gladiador. Lo vamos a ver en el transcurso de esta contienda, doctor Alfonso Morales. Mientras tanto, nos vamos con Ave Chacho. La semana pasada, Chacho Tyson. Este tipo de indumentarias me hace recordar al precursor de este tipo de vestimentas. Donde quiera que te esté en Mochocota, te recordamos con un gran cariño. El Mochocota fue precursor de este tipo de indumentaria, Miguel. Efectivamente, aquel gran campeón de peso a Welter, el Mochocota. Qué tercia con la fiera y con sangre chicana. Y nos vamos con Chacho. Dice que él tomó clases con Atila. Este hombre que la semana pasada, vaya cloroformo que le aplicó ante la sorpresa de esta bella dama. Al amigo de Arturo Rivera, vaya cloroformo al grado que Rivera. Rudo, rudísimo Rivera, tuvo que ir a ver cómo le había ido a el Ángel Azteca, Raúl. Sí, efectivamente, ya tiene amigos técnicos, Arturo, ¿verdad? Pero bueno, aunque lo niegue, esa es la verdad. Hay que señalar que este hijo de... es precisamente hijo de un luchador. No se sabe todavía o no se ha querido decir de quién es hijo. Pero podemos adelantarle que en la nueva temporada que se inicia en la Arena México, a partir del 9 del próximo mes, pues ahí en una función especial se sabrá de quién es hijo este hijo de él. Mientras tanto, ustedes, ustedes amables amigos que son seguidores del cartómetro, no se tarden. Manden su sugerencia a ver quién creen que es el papá. Y si el papá es luchador, Rudo Arturo Rivera le dará su credencial. Exactamente, y lo que decían del Ángel Azteca, pues el conteo de 10, después de lo que le aplicó Chacho Herodes, se convirtió en 130 y tantos. Este es el rostro sereno de un Black Magic, buen luchador. Y pues el Ángel Azteca, traté de convencerlo a ver si en ese momento quería cambiar de bando para darle su credencial, pero reaccionó a ti. ¿Y sabes qué hizo Raúl Sarmiento, el queridísimo Rudo, rudísimo Rivera? No, platícame, ¿eh? Él fue a ver en qué condiciones estaba, a ver si aprovechaba el cloroformo para cambiarlo de bando. Pero como no lo cambió de bando, fue a reírse del cloroformo que le aplicó Chacho Tyson hoy. ¡Ave Chacho! Pues definitivamente está más rudo que cualquiera de los que sube Arturo Rivera. Y espérate, porque las credenciales bellísimas se están elaborando allá en la Unión Americana. Diseño original por computadora, y aquí aparece el Rey del Beautiful, saludando a su guía espiritual, Arturo Rivera. Bueno, tiene una manera muy peculiar de saludar, gira el índice y luego señala hacia este palco, creo que sí es a mí, ¿verdad Miguel? Sí, a mí afortunadamente no, yo no tengo de estos amigos. A mí me tapa Miguel Hinares, mientras que vean esta sacada bellísima, de misterioso, como tiene seguidores misteriosos. Y si no, que le pregunten a gente distinguida, como Michael Rosas y Jonathan Hernández de la Colonia Mirazoles en Ixtapalaco, que pregunten. En Ixtapalaco y el Rey del Beautiful, algo le está diciendo, oye por cierto, hoy se junta el Rey del Beautiful con Davis, ¿se acuerda del accidente Raúl? Sí, efectivamente, está nuevamente juntos. Y la situación es que precisamente, Charles le decía a Davis, es que me jaló el pelo. Y Davis como que quería defenderlo de alguna manera, pero como fue muy claro que la evolución del misterioso fue correcta, pues simple y sencillamente tuvo que decirle, de modo compadre, vete para tu estilo. Y nos vamos con un luchador clásico, que es este Black Magic. El día de hoy el equipo de producción de eventos especiales, trabajando incansablemente en el timón, Don Gregorio Mendoza y Miguel Cáceres, ahí también aparece a bordo, Alberto Beto Salazar. Al juego de cuerdas el gigantón Magic, que el año pasado viniera, tomó un curso intensivo de español. Y ya lo andan buscando para que se incorpore a las clases de gramática ya en Miami, en la Florida, pero no contaba. Fuerza guerrera con un puño derecho devastador, de este clásico de la lucha libre Black Magic, este es Arranque Puro. Había visto usted a un seguidor de las aves, que se siente, y vaya. El rey del beatiful no da crédito, las pasadas de canguro a la Fitchman, la mano derecha, donde se presenta Emilio Charles, Atlantis tiembla. La derecha cuando le está llamando la atención Roberto Urbuelo Rangel, aparece Abe Chacho. Y le dice, no le pegue a usted así, a mis amigos, a mis protegidos, a los sindicados de mi hermano Rivera. Vámonos con este Abe Chacho, el hombre que hizo la pretemporada en esta lucha, en el circo romano, allá en Roma. ¡Ave Chacho! ¡Y a Muchacho! Ahora caigo porque subió de romano el Chacho. Es que Rivera estuvo en el Mundial, tú estuviste en el Mundial de Italia, ¿verdad Arturo? Sí, Raúl y un servidor estuvimos por allá, hace un año. ¡Ah! Ya caigo con este Abe Chacho. Un giro bellísimo de misterioso sobre el Rey del Beautiful, para que aparezca el emperador Chacho. Vaya lance bellísimo del hijo de Fuerza Guerrera aparece en la escena y esta es Fuerza Pura. ¡Fuerza estratosférica! ¡Fuerza en la estratosfera! ¡Aquí Fuerza Guerrera no quiere saber nada, porque ya se le congestionaron las semillas del girasol! ¡Ahí aparece Chema Ríos, el rudo número uno! ¡Bastante molesto con Arturo Rivera, porque la credencial que le van a dar ya es la 526.000! ¡Vámonos a la super repetición! ¡Este lance bellísimo! ¡Un mortal atrás! ¡Aquí va a ser el giro de la muerte, que es impresionante! ¡Emilio Charles, el Rey del Beautiful! ¡Hoy sometido a su mínima expresión, vamos por el enjuague de Emilio Charles y regresamos a Televisa. ¡Aquí va a ser el misterioso proyecto de esta manera, a Emilio Charles Jr. ¡Allá en Torreón, Coahuila, en la coloria vencedora! ¡Calina y Rocío Arroyo Dávila, viradoras de Conan! ¡Nancy Olivia Landeros Dávila, del Volador, de Octagon, Vivi Landeros y Yaret Pineda Dávila! ¡Arudos a todos los sabios allá en Torreón! ¡Zora que ha dado excelentes luchadores! ¡Aquí va el misterioso a las alturas, sacando del cuadrilátero a Emilio Charles Jr. ¡Ingresa Fuerza Guerrera! ¡Este misterioso que va a estar en la función inaugural el 29 de julio allá en Costa Batepec! ¡Ya están contratados también Fuerza Guerrera y Emilio Charles en fecha próxima estarán allá en Costa Batepec! ¡Cuando aparece Black Magic! ¡Este inglés, este moreno! ¡El amante del gimnasio! ¡Lear ustedes el físico que porta Black Magic! ¡Y bueno pues quiere ponérsele ahí Fuerza Guerrera! ¡Salió muy mal en esa primera caída! ¡Es notable la diferencia del tonelaje, la estatura entre Fuerza y Black Magic! ¡Pero pues entre los welters es un indiscutible campeón! ¡Fue Monarca! ¡Ligero también Fuerza Guerrera! ¡Va a ustedes aquí está frente al hijo de... ¡Le hace una demana ahí a Black Magic! ¡Y le dice ahorita sigues tú! ¡Bueno vamos a ver! ¡Allá va Fuerza! ¡Pasando ahí al hijo de... ¡Qué impresión tienes de este luchador el hijo de Raúl Sarmiento! ¡Excelente en verdad! ¡Se ha visto en esta... ...lo que fue la primera caída! ¡Vamos a ver en esta segunda! ¡Parece ser que reacciona ya Fuerza! ¡Nada! ¡Sorprendido ahí por el hijo de... ...estampa de luchador de este elemento! ¡Allá lo toma de la máscara de Estrella contra la lona! ¡Ante el regocijo del respetable patadas voladoras! ¡Allá va su esquina! ¡Haciendo esfuerzos ahí por sostenerse finalmente hacia abajo del cuadrilátero! ¡Vamos a tener el relevo! ¡Aparece el chacho! ¡El rumbo de Monclova, Coahuila! ¡Frente a Black Magic! ¡Ven ustedes el gesto de Black Magic! ¡Ahí interviene Grand Davis! ¡Bueno pues una distracción ahí de Black Magic! ¡Apoyó ahí Grand Davis al chacho Herodes! ¡Lo está pasando ahí el chacho! ¡Un crotch! ¡Ahí contra Magic! ¡Patadas de Black Magic! ¡Cómo ves esta segunda caída Raúl Sarmiento! ¡Muy pareja hasta el momento! ¡Pero estábamos observando este chacho Herodes! ¡Parece ser que los estudios que le realizaron! ¡Y de esto pues nos podrá hablar más adelante Alfonso Morales! ¡Parece ser que sí viene ahora mucho mejor que la semana pasada! ¡Que su salud es mejor! ¡Ojalá ya aquellos lapsos, lagunas mentales que sufrió por ejemplo la semana pasada al subir de boxeador! ¡Y lo que pareció hoy con un atuendo romano! ¡Ojalá ya se quede en el pasado! ¡Y este magnífico luchador esté totalmente curado! Así es Raúl está siendo atendido por el destacado neurólogo mexicano Don Ignacio Rojas Ha mejorado mucho la circulación cerebral Ya puede dormir y esto habla de que el chacho es un excelente luchador Y qué bueno porque estos rudos hacen falta Raúl Definitivamente que sí Bien amigos aquí estamos Vean ustedes al misterioso dominado ahí por Emilio Y este Fuerza Guerrera que manda saludos a Mérida, Yucatán Y le ha dedicado la lucha en especial a su hijita Lupita Fuerza Guerrera, el rey de los welter Y vean ustedes, no importa que esté grandote Black Magic Se da a sus mañas este rudo del barrio de la Candelaria de los Patos Aquí en el Distrito Federal Emilio Charles castiga ahí al misterioso Dar ustedes un tirante al brazo Al fondo Roberto Rangel Un ambiente como siempre sensacional En esta arena Raúl Sarmiento El ambiente es magnífico y a pesar de la temporada de lluvias Porque vaya huacerazos que han caído La gente ha venido en muy buen número Bueno decías que ya estaba curado ahí el Chacho Herodes Pero vean ustedes abajo del cuadrilato del Chacho Ha utilizado por ahí un cable y está ahorcando al hijo de Aquí tenemos a Black Magic Se lo cargó Fuerza Guerrera Un crotch Allá va con esta tijera al cuello Castiga a este morero Black Magic Vean ustedes el misterioso sufriendo ante Emilio Charles Jr Castiga fuerte Emilio Vean ustedes también a Fuerza Guerrera Como está castigando a Black Magic Grand Davis hace la indicación De que ya Black Magic se ha rendido Vaya castigo de los rudos en esta segunda caída Una etapa totalmente de un lado Del bando de las rudezas Ya convertidos en auténticos apóstoles del demonio Huracanes de la violencia auténticas Tieras del cuadrilátero Y allá está Fuerza Guerrera dirigiéndose hacia las alturas La lucha está empatada Ahora caída por bando Y bueno pues lo mejor está por venir Tendremos una tercera que será muy disputada Porque seguramente los técnicos no se van a quedar con los brazos cruzados Vamos rápidamente con Raúl Sarvento y con Tony Adelante Tony Claro que sí Miguel Ahora estamos viendo aquí al mosco Al mosco de la merced Tony La verdad yo pienso que Chacho Herodes Se le sigue botando la canita Porque fíjate que en su jardín romano Está cultivando moscos de la merced Con injerto de abejas africanas Y le han puesto un picotazo a Black Magic Le han dejado el veneno suelto por todos lados Obviamente Black Magic es este que vemos aquí Bastante picoteado Sí claro ese es Black Magic Aquí estamos aviones de Televisa y de la super cadena Galavision Todo listo para lo que será la tercera y definitiva Aparece el gánster de la crónica Arturo Rivera Gracias Elliot Ness Del micrófono Ahí está Black Magic Que no ve la suya Con el mosco de la merced Parece reaccionar Pero David los invita a que no lo hagan abajo del cuadrilátero Situación que aprovecha Vea usted Oye tu noce barba Perdón como dijiste Lo de Miguel Inar El Elliot Ness del micrófono Es Pesito Cavi Y venga Aquí el Chacho Herodes Con el hijo de Pues Caray Pues le ha de haber aprendido bastante al papá Porque ahora Se arma el oso Pero sabroso Arriba del cuadrilátero Golpes de todos calibres Tamaños y sabores Y ahí está el hombre Que se odia con los peluqueros Emilio Charles No quiere saber nada de ellos Vea lo que hace Black Magic Cremebundo en realidad Este hombre Que está cobrando venganza Y al Chacho Herodes A lo mejor entre tanto golpe Lo regresan del viaje Del cual tiene borrado el cassette Ahí tiene que intervenir el Davis El Güero Rangel Y en fin Que misterioso Ya la agarró con Fuerza Guerrera Y están al 2 por 1 Vea usted La musculatura De este incógnito El hijo de Black Magic Ahora sufriendo Y a Fuerza Guerrera El misterioso Le está comenzando A aflojar la máscara Y hay una razón Arturo Es que Fuerza Guerrera Perdón la interrupción Fuerza Guerrera Ya le rompió la máscara El misterioso Un bello diseño Que ahora ya tiene Espacio para la boca Pues así están las cosas Y como goza Emilio Charles Raúl Nada más De estarle estrujando Su cuellito A Black Magic Pero goza de lo lindo Mientras vemos aquí A estos enmascarados Que traen un problema Ya muy particular Casi le arrancan La máscara El misterioso Corre Fuerza Guerrera Lo llevan Y pues la gente Exige que haya revancha En ese sentido Miren ustedes Nada más Que agasajo De Black Magic Se está dando Emilio Charles Lo trae Como de esos muñecos Que se cuelgan En el espejo Y vamos a ver Esto que puede ser Muy emotivo Defiende con los dientes Su identidad Ahí Fuerza Guerrera Antes de que le puedan Privar de la máscara Y para que Afloje un poquito El misterioso Le está dando ahí Tremendo repasón Mientras Chacho Herodes Como padrino De presentación Sobre el hijo de No lo está dejando lucir Pero estos hombres A los que vemos Ya traen algo Muy personal Le está arrancando Prácticamente la máscara Y podrían descalificarlo No se dan cuenta De ello Los referis Porque si no Hubiera sido Descalificación Raúl Pues si Vaya lío Que trae con la máscara Allá Fuerza Guerrera No se la puede acomodar Ahora los que le quedaron Los ojos al revés No ve Le están dando Una felpa bárbara Bueno pues No se dieron cuenta Los referis Pero la verdad Deberían haber descalificado Al misterioso Pues vamos a justificarlos Porque Entre tanto Mamporro Que llueve Pues ya no sabía Ni para dónde Voltear Y el misterioso Está engallado La toma Y vaya Momento culminante De esta lucha Llueven Relámpagos Y centellas De todos tamaños Calibres Y sabores Veíamos a Fuerza Guerrera Tratando de recuperarse Circundando El cuadrilátero En su parte inferior Está el hijo de Aquí lo vemos Pues se molestó Este joven Que ya va para arriba Y también con la cinta Un poco floja Producto de lo que le hizo El Chacho Herodes Que ahora hay la toma Con Black Magic Sacando mejor partido Este inglés Y misterioso Con la máscara rota Pues ahí parte de la identidad Le estamos presentando Y vea usted Al Chacho Como lo traen Pues caray Que lucha La verdad Tan equilibrada En esta tercera caída Se daban de un lado El equilibrio Se iba del otro En fin Ahora el Chacho Herodes Proyecta Hacia abajo El cuadrilátero A Black Magic Le dice ven Y Black Magic Le dice mejor Venga usted Y a volar El hijo de Estaba a punto de volar Lo hace sobre Millo Charles Parecía que lo tenía Ya listo Esta patada en el pecho Para aflojarlo aún más Va Fuerza Guerrera Y lo deja ahí Y ahí está misterioso Le dice a la gente A este le voy a dar La repasada Del 91 Y lo que falte Del siglo XX Pero muy hábilmente Por algo Es campeón mundial Este Fuerza Guerrera De momento se quitó Y ahí con este castigo Los pide Fauter Pero en realidad Dice el güero Rangel y dice bien Fue al estómago Hay que seguir Muy de cerca Este pique Que parece ir Increchendo Raúl Y le quitó la máscara Muy bien Fuerza Guerrera Con una habilidad Bárbara Alcanzó a arrebatarle La máscara Ahí al misterioso Y está terminando Esta lucha Es descalificación Que habilidad De Fuerza Guerrera Cuando la situación Estaba muy mal Para él Exactamente Y ahí tiene ese trofeo Y le dice a la gente Mire Pues No quería Quitársela Ya la traía flojita Pero él se la había aflojado Y se molesta ahora Black Magic Fuerza Guerrera Vamos a ver Que hace Algo se está poniendo El hijo De Que ya Perdón El misterioso Veíamos al hijo De Pero el misterioso Le prestaron un suéter Y dice Quiero una oportunidad Por el título mundial De Fuerza Guerrera Vea usted A este misterioso Que sigue siéndolo Este engallado Este hombre Que radicó En Los Ángeles California Ganan los técnicos Vaya lucho No, no, no Porque Televisa Tiene para usted La mejor lucha libre Del mundo